Oñetorri, otra semana más al Canal Bici, nuestra sección de Chorrentomaria.com en castellano para volver con nuestras entrevistas. Después del parón por la Itzulia y la post-Itzulia, estamos de vuelta y retomamos entrevistas con un protagonista de la pasada, Juska Derrico Itzulia, con Jonathan Lastra, corredor del Cicca Rural Seguros RGA, que hemos decidido traerlo aquí porque después del comienzo de temporada del equipo, después de que haber corrido ya dos carreras World Tour y enfrentar un interesante calendario primaveral, pues queríamos estar con él y que nos contara un poco cómo han vivido estas últimas semanas hasta el comienzo de temporada y cómo afrontan esta temporada, que además para el equipo es novedosa porque este año no estarán presentes en la Vuelta a España. Por eso es que traemos hoy aquí a Jonathan Lastra. Jonathan es que recasco por estar aquí con nosotros. Unón. y lo primero que te queríamos preguntar era cómo has caído en la pasada de Juska Derrico Itzulia, cómo han ido tus sensaciones y feeling con la carrera. Bueno, pues la verdad es que contento de cómo ha salido la Itzulia era un poco con la idea que llegaba, poder estar algún día cerca de los mejores. Yo creo que por cómo se iba a decidir la carrera en alguna etapa, poder estar delante. Y bueno, así ha sido, ¿no? Un par de días estar ahí, y bueno, y al final eso ha implicado que en la general también se estuviese relativamente cerca. Tanto en la pasada de Juska Derrico Itzulia como en la Vuelta a Cataluña, donde habéis corrido en el calendario World Tour, es verdad que para vosotros y los continentales profesionales hay poco que hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte de, bueno, el ritmo que hay mucha diferencia, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ahora con la Itzulia, el ritmo que se tiene medio, al final por el nivel que hay medio, es bastante mayor. Entonces, claro, ellos en el día a día, prácticamente en todas las carreras lo tienen, y nosotros pues es un poco la diferencia, aparte de los medios de los equipos, que bueno, es verdad que incluso dentro del World Tour también hay bastante salto, ¿no? entre unos equipos, el presupuesto o no, y es lo que hace que se pueda mejorar y con ello los resultados. De lo que hablábamos, un ejemplo, claro, fue la pasada segunda etapa de la Oscar de Rio de Chile, donde Ivonne Ruiz se quedó a 400 escasos metros de conseguir la victoria, pero es que en pocos kilómetros, en 10, 15 kilómetros, le acortaron una ventaja de 2, 3 minutos. El poderío de los World Tour es impresionante. Ahí lo que se nota es, hombre, la fatiga, ¿no? Fueron 200 kilómetros y era uno contra el pelotón. Al final ahí, bueno, yo creo que salvo un rodador experto que haya sabido regularse entre comillas, dentro de lo que se puede, dentro de la fuga. Es complicado y bueno, era una fuga que en principio de salida nadie pensaba que podía llegar, entonces, bueno, se disputaron las montañas y demás, entonces vas gastando. Si te lo tomas con otra idea, seguramente hubiese en cambio igual un poco las tornas. Digamos que una vez culminada la Itzulia, ha terminado la primera parte de la temporada, empezaste en Mallorca, pues en Ferrero con el calendario español, habéis empezado ya a competir fuera, en Francia, en Italia, etc. Un poco queríamos saber también cómo ha sido tu comienzo de temporada, cómo te ha ido. Bueno, fue normal, no fue malo. La verdad que creo que al principio me costó igual un poquillo con el cambio de bici. Lo tuvimos un poco tarde y en Mallorca con problemas un poco musculares. En Valencia había mucho nivel y poco a poco me fui encontrando mejor y ya fue en las clásicas de Murcia y Jaén donde yo creo que empecé a andar y a partir de ahí, bueno, pues en Algarve tuve mala suerte, me caí. Entonces, se me quedó un poco el inicio un poco, un poco amargo, pero bueno, sabiendo que había margen y ya en Alentejo volví, volví bien, volví a hacer altura y bueno, a partir de ahí, bien. Ahora el equipo, después de haber disputado dos carreras World Tour, tanto en Chile como en Cataluña, tiene ese punto, esa frescura o ese ritmo que te da correr con los mejores equipos del mundo, que imagino que aprovecharéis ahora vuestro calendario en Pro Series y en carreras continentales para buscar la victoria con ese extra que te da siempre el World Tour. Sí, 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 así es. Al final, bueno, yo siempre lo he aprovechado, bueno, yo tanto como el equipo, ¿no? Desde que yo pasé a profesionales, los resultados normalmente se solían conseguir, pasado Cataluña y Chulia por el ritmo que da, Asturias, Turquía, cuando se hacía un poquito más tarde, siempre eran carreras que se nos daba muy bien y bueno, sí, es un poco la idea, ¿no? Aprovechar Alpes, es verdad que son deportos largos, pero bueno, el recorrido es duro, pero da pie a poder llegar en grupitos y poder estar ahí y Asturias, pues, terreno conocido que también se me da muy bien y bueno, esa es la idea, ¿no? Estar, buscar la victoria. ¿Qué tal ves al equipo en este año 2022? ¿Cómo está el Cajarral RGA para la presente temporada? Bueno, yo creo que en cuanto al tema de fichajes corredores, yo creo que es de los años que que más nos hemos reforzado, al final, Mikel, Prades, Barceló, para suplir un poco a Verasturi, ese Sprinter otro diferente estilo, pero Yuri, yo creo que partíamos como uno de los mejores equipos a principio de año en cuanto a los años que lleva Cajarral de partida, pues al final simplemente viendo un poco los nombres y bueno, creo que tampoco está saliendo mal, la verdad que ya te digo, igual el inicio nos costó un poco más de lo que queríamos, pero en Alentejo también Orluís ha dado un paso más, en Cataluña se demostró, Barceló también demostró que estaba bien y en Laichulia también se ha demostrado. Y Jonathan Lastra, ¿cómo está enfocando esta temporada y qué objetivos tienes para 2022? Bueno, conseguí la victoria, al final yo creo que ya el nivel y el tiempo que me ha dado es bueno y es a partir de ahí donde día tras día ir a por todas. La verdad que tampoco tengo algo marcado, o sea, el calendario que tengo creo que me viene bien todo lo que corro, son carreras que se me adaptan y allá donde vaya conseguir esa victoria que el año pasado al final no la conseguí. Si acaso la pérdida en el calendario de la Vuelta a España es un gran mazazo para el equipo, esperado o no, pero bueno, siempre trastoca por completo, por lo menos la segunda parte de la temporada. ¿Cómo os ha afectado? ¿Cómo planteáis ahora la temporada? Sí, lo que dices, tampoco fue una sorpresa porque veníamos ya viéndolo, pero es verdad que a la hora de elegir calendario, bueno, es verdad que esta primera parte del año a mí no me cambia en nada, el parón se va, lo voy a hacer igual, seguramente vaya altura en las fechas, lo que pasa que es verdad que bueno, cuando ya preparas la vuelta pues al final buscaremos otras carreras como es Gran Bretaña o el Tour de Alemania, no sé si también en Bulgaria algo, no estoy muy seguro de dónde eran, pero bueno, hay más carreras, igual no tiene la misma repercusión, pero bueno, si llegas allí y consigues ganar y consigues buenos resultados, seguro que no hay ningún problema en que no ha venido la vuelta. Más allá del cambio estructural para el equipo que es no correr la vuelta, en tu pretemporada seguimos un importante cambio, un importante retorno que te hemos visto correr ciclocross, más allá de buscar objetivos, sino pues eso, un apoyo para la pretemporada. ¿Por qué has decidido volver al ciclocross? Recordemos que tú has sido campeón de España su 23 y un gran ciclocrossista, ¿por qué has decidido volver? Y sobre todo, ¿cómo te ha ido? Bueno, la verdad es que quería un poco, bueno, siempre me ha gustado y lógicamente me apetecía y hacía tiempo que no hacía ciclocross y bueno, quería buscar un poco diferente, ganar un poco en chispa, me había vuelto un poco más diésel e incluso después de la caída donde me rompí la clavícula, tenía más miedo, ¿no? Y bueno, el ciclocross me aportaba justo un poco eso, ¿no? El tema del trabajo, aparte en invierno, cuando hace malo poder entrenar sin tener que irte fuera, el trabajo un poco de chispa, intensidad alta y el control sobre la bici, que al final, al ir a menos velocidad, esa confianza la vas cogiendo y luego se transmite a la cartera y bueno, la verdad es que en ese aspecto contento, en los aspectos que yo quería mejorar bien y luego, aparte que disfruté y me vino muy bien para la cabeza. Entre tú y otros corredores, como Borja Izaguirre, John Izaguirre, Omar Fraile, Pio Guicochea, le habéis dado un poco de brillo al ciclocross, que estaba un poco de capa caída, con grandes nombres de la carretera en las campas, pues es verdad que la afición ha ido más y bueno, digamos que habéis sido un extra para el ciclocross. Sí, al final, bueno, yo creo que también es algo bueno, es verdad que eso, no nos sales a correr a las carreras buenas, pero bueno, correr aquí con otros profesionales siempre hace que la prensa, o sea, llama un poco a la prensa y aparte creo que hicimos bonito espectáculo, las dos últimas, que ya estamos mal nivelados y ya íbamos ya de cara a ya empezar a competir un poco y entre Orbeiste y el campeonato de Scadi y bueno, creo que fueron bonitas, sobre todo para el espectáculo, que es lo que llama más, porque al final, si la carrera es sosa, el público pues se acaba cansando y el que va al público que va es el de los padres y demás, y bueno, sin embargo, si ves que hay profesionales y aparte dan el espectáculo y la carrera es interesante, pues oye, siempre hay alguno más que le interesa o incluso, oye, porque no a ver si alguna vez vuelve a traer la televisión en ciclocross. Decías que tu objetivo en ciclocross era apoyar la pretemporada, vendrándole competición en las campas, aunque no es nivel top, pero bueno, sí, esa frescura y ese ritmo que te da competir y esta concentración también que te da el competir, ¿has notado la mejoría con eso? Sí, sí, porque la verdad que, hombre, no todo se pasa de un lado a otro, no ganas ni la chispa de un año a otro, pero bueno, es verdad que ese trabajo, al final, entrenando no lo consigues, ese sufrimiento, aunque sea disfrutando en el ciclocross, esa intensidad no la consigues y bueno, en ese aspecto sí he dado un paso y bueno, en cuanto a la confianza también, porque al final, técnicamente, ya te digo que iba un poco lastrar los últimos años y más sabiendo de lo que venía yo, de cómo bajaba y bueno, creo que no estoy como estaba antes, pero bueno, ya esa confianza la tengo y en ese aspecto también he mejorado. Si hablamos de técnica, pues recordamos que en la tercera etapa de la pasada de Zulia, digamos que tuviste un día, por lo menos una segunda parte del día, muy técnico, con bajadas complicadas en torno a Murre, en Ayaraldea, que no sé si en ese día, por ejemplo, esa frescura y esa técnica del ciclocross te sirvió para aprovechar las bajadas o bajar de forma diferente, a moverte de forma diferente en el gran grupo. Sí, hombre, al final se nota y luego me imagino que también un poco será la necesidad que tenga cada uno. Lógicamente, por ejemplo, a mí me tocó un poco jugármela bajando y al final apurar en un par de curvas y bueno, lo haces y no pasa nada, tienes esa confianza, tienes esa necesidad y es verdad que igual el que está un poco más acostumbrado a no ir en carreteras tan estrechas porque hubo mucho tiempo que se tuvo que estar buscando la posición, pues te cuesta algo más y hace que empieces atrás, por lo tanto igual tu rendimiento, aunque tú andes bien, tu rendimiento igual no es el apropiado. ¿Y estos próximos años cómo los encaras? Todavía eres un corredor joven, 28 años, evidentemente todavía puedes tener una larga trayectoria en el campo profesional, pero tú especialmente cómo enfocas estos próximos años con, me imagino que por ahora en Cajar Rural, pero no sé si miras para arriba o qué objetivos te planteas a largo plazo? Bueno, mi objetivo sigue siendo intentar pasar a largo altura, al final es algo que lo tengo como objetivo, creo que aunque la dinámica del ciclismo es cada vez más jóvenes, no tengo una edad mala porque sigo demostrando año a año que sigo progresando, que al final, bueno, es como se ha hecho toda la vida y sobre todo en España, que igual casi con 30 años es cuando mejor das tu rendimiento, a pesar de que ahora con 18 parece que hay necesidad de hacerlo, y bueno, en ese aspecto todavía estoy tranquilo porque creo que seguiré mejorando, al menos un par de años más, y bueno, a ver, luego ver lo que depara el futuro, según lógicamente el rendimiento. Si tu objetivo es pasar al World Tour, ¿qué crees que es lo que necesita un corredor como tú, un corredor profesional continental, para dar el salto a la máxima categoría? Es verdad que el año pasado se rumoreaba sobre tu salto a la Astana o a algún otro equipo World Tour, por ahora no ha sido así, pero bueno, si queríamos saber cómo lo veías o qué es lo que ves que necesitas dar tú o un ciclista en general para conseguir llegar a World Tour. Bueno, aparte de andar, yo creo que también es un poco tener suerte y estar en la situación, en el momento de Donio. Al final, las plazas que hay en el World Tour son escasas, ahora lo que te digo, los equipos se apuestan por los jóvenes y alguien con mi edad ya parece que eres ya viejo, entonces con el mismo rendimiento, o incluso siendo superior, igual prefieres a un joven, que crees que puede dar más, igual luego no, al final se la juegan, y al final yo creo que es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, por eso, porque tampoco hay tantas plazas y lógicamente pues al final las bajas que hay a lo largo del año son escasas, por lo tanto el mercado relativamente de subir o bajar o gente que se va del World Tour por la edad o lo que sea es escaso. Pues es que Ricasco, yo no te han lastrado por este ratito con nosotros, muchísima suerte en esta semana que te toca el Tour de los Alpes, mucha suerte en la resta de temporada, sabemos que la Vuelta a España para el equipo es una pérdida importante porque es el mayor escaparate que tenía, pero bueno, seguro que buscaréis un calendario alternativo que os dé la oportunidad de brillar y sobre todo una victoria que siempre vale más que una participación en una World Tour, pues una victoria en Profesional Continental o Carreas de Renombre, seguro que es importante para el equipo. Es que Ricasco, yo no quiero estar con nosotros y hasta la próxima. Ricasco, yo no quiero estar con nosotros.